Y vamos de inmediato con nuestra compañera Thalía Galdés, ella se encuentra en uno de los accesos a la avenida Brasil en esta previa del desfile cívico-militar. ¿Y con quién te encuentras? Cuéntanos, Thalía. ¡Feliz 28, Pamela y Claudia! Bueno, si bien ya empezó la fiesta y es lo que se debería sentir en realidad en toda la avenida Brasil, lamentablemente algunos conflictos se empiezan a registrar aquí, en la cuadra 18. Y es que lo que ustedes ven en pantalla, compañeras, es una cola de aproximadamente, y calculamos que 100 personas quienes quieren sí o sí ingresar al estrado para poder ver la parada militar. El problema aquí es que ya no hay espacio, ya no hay espacio, lamentablemente no tienen tampoco un cupo para poder ingresar, pero son muchos, incluso adultos mayores quienes quieren ingresar, tal cual como pueden escuchar. Realmente la situación es un poco complicada, para serles sincera, porque como les mencionaba, hay personas de la tercera edad, tal cual es el señor, quien tiene 80 años, y nos comenta que estaría, caballero, desde las 3 de la mañana. Buenos días. Venimos a las 3 de la mañana para obtener un asiento, pero lo que pasa es que no nos permite pasar. ¿Qué habrían dicho? Porque no tenemos paz y no podemos pasar. Pero se necesita paz, ¿a quién ha dado paz? No venimos a dar desorden, sino que obtener un asiento, pero lo que pasa con las autoridades, que no nos deja pasar y estamos acá. Pero los estrabos están vacíos, de acá yo lo veo, y un día. Es el reclamo que ellos hacen, o sea, que habría espacio por ellos y quisieran que les facilite el acceso. Sin embargo, como pueden ver, las autoridades han restringido el pase a esta parte. ¿Y quiénes sí han podido pasar? Tal como este caballero, quien ha venido junto a su familia, también tenemos a otra señora. Usted, señora, buenos días, señorito. ¿Cuántos años tiene usted? 75. 75 años. También quiere ver usted el desfile, pero no tendría. No, miren ahí, no entiendo, pero el foto tengo acá en mi celular. Con mi hija he venido arriba, está parada ella, para con ella entrar, por favor, para que me cuide. Porque tengo atroces, no puedo caminar mucho. Tal es el caso de la señora, también, quienes han llegado con su coche, con su bebé. Señora, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Sí, acá estamos, pues, ¿no?, queriendo poder ingresar, pero lamentablemente no sé cómo será el tipo de estado, ¿no? Que todos somos peruanos, todos tenemos derecho a ver el desfile. Y no entiendo por qué ponen estrados y toda la gente quiere ver, quiere... Es más, vamos a, o sea, vamos a admirar a la policía, a la Fuerza Armada, ¿no?, a todo eso. ¿Y por qué no pudo sacar su pase con anticipación, señora? Porque, lamentablemente, no sé quiénes dan pase o a las personas para unos cuantos y... Ese es el pedido de varias personas aquí, al igual que, por ejemplo, este niño de 14 años, quien ha venido acá disfrazado de militar, señora, desde muy temprano, sumo yo también, ya cambiado, con el objetivo de poder ingresar. Sí, mi niño está desde las 2 de la mañana despierto, hemos venido caminando y mire que no, mi hijo no puede entrar. Y es mucha tristeza, ¿no?, que con su ilusión lo... viene la ilusión, ilusionado de militar, porque ama a la militar, quiere ser marino y esperemos. La ilusión, la ilusión de las personas es bastante, pero vamos a seguir aquí en el punto, vamos a continuar y vamos a informarles en breve. Regresaremos contigo, Thalía, sí, nos da muchísima pena a quienes se han programado para salir bien temprano, pero esta sensación, ¿no?, de guardar el sitio, de comprar el sitio, de pedir el pase, nos trasladamos.